Los transportes llegarán en breve, trabajar duro y dad lo mejor de vosotros para que hoy sea un día memorable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es él! ¡Es Sutherland! ¡Cárgatelo sin armar, Foyón! No podemos permitir que el EPC relacione su muerte con nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina Escucha Brady Tendrás que identificar a Sutherland para asegurarte de que es el hombre adecuado No podemos permitirnos ningún error Utiliza la cámara de tu móvil para que nos aseguremos de que es él Recuerda que no puedes ir matando colaboradores al azar, Brady Asegúrate de que es el hombre que buscamos Si la cagas estamos acabados ¡Joder! 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 Parece que volverás a necesitar mi ayuda. En la comisaría están todos los manifiestos de trabajadores. Y con ayuda puedo acceder a los registros de los astilleros y copiar dos identificaciones para que Brady y tú os hagáis pasar por estibadores y os coléis. Bien. Buen trabajo, Crawford. De verdad. Brady, ve a la comisaría. Yo voy a echar un ojo a ese astillero. Vamos a entrar desarmados, así que quiero saber exactamente a qué nos enfrentamos. Buena suerte. Aunque conseguir la ubicación de la lista ha sido fácil, llegar hasta ella no lo será. La comisaría es el edificio con más seguridad de la zona. El EPC no baja la guardia ni cuando están rodeados de colaboradores. Necesitamos el apoyo de los ciudadanos si queremos tener alguna oportunidad de entrar. Los héroes de vuestra comunidad. El nivel de delincuencia actual es bajo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Lincoln! ¡Ayúdame con esto! ¡Cada palo que aguanta su vida! ¡Vamos a dar un paseo! ¿No os cabe un bocado más? Podemos empaquetar cualquier ración sobrante y enviarla desde el cuartel de distribución de comida a los... ¡Genial, Brady! Con esto la gente nos apoyará. ¡Au! ¡Ten cuidado! ¡El nivel de desplazamiento de la zona es en medio! ¡Así se hace, Brady! De esta forma la gente se pondrá de nuestro lado. ¡Corre con su siguiente! ¡Aaah! 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 ¿Estás bien? Ve más despacio No estaría más que hubiera menos robots voladores de ellos Genial, Brady Con esto la gente nos apoyará Gracias por ser vosotros Al tomar la decisión de trabajar por un futuro mejor Estáis invirtiendo en positividad y unidad Ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 de delincuencia actual es medio personal administrativo entreguen los informes a sus superiores para su revisión se ha enviado un equipo de investigación de la presión de la presión de la presión de la presión ¡Suscríbete! 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 ¿Te puedo ayudar en algo? ¡Fuera de delincuencia! ¡Hostia puta! ¡Se ha liado buena! ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha formido una preocupación en el acceso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Brady! ¡El receptor está oculto en ese almacén! Entra y invírate a la red del NPC Puedo usar su señal para averiguar el mejor modo de comunicar con nuestro Goliat una vez esté operativo